Bueno, esta es la segunda parte del petatillo, ya hice el petatillo, como lo ven, entonces aquí me salió un poquito flojito, pero de este lado me quedó mejor, ya vieron, así debe de quedar, si tienen la oportunidad de ponerle gel o spray, pues le pueden poner y muy mojado el cabello para que se vea más pulido el cabello, entonces aquí ya tengo la liga con el pasador, la amarra, la liga, así, que no quede choca la boleta, así, metemos el pasador a la liga, bueno yo si lo hago, y el puerzo, a por este lado que quede bien apretadito, ya se me estoy apurando para que no se quede en el video, entonces le meten aquí el pasador, en medio del pelo del cabezote, me quedó un poquito choca la coleta, pero no importa, entonces si ustedes lo pueden hacer más derechito, pues está bien, entonces para tapar la liga, agarramos otra sección de cabello, y la cruzamos para acá, para tapar la liga, aquí la ponemos, ahí está, y agarramos un pasador, así que todavía no me dejan agarrar mis cosas, para que no se suelten el pepe, este pedacito de cabello lo agarramos bien, así, no se ve el pasador tampoco, se va a ver feo, así, así lo pueden acomodar, no a su gusto, no a su gusto, simplemente que ahorita lo hago rápido, por el tiempo ilimitado de, les vuelvo a comentar del celular, no, lo que más quise ponerles un video más hermoso, bueno, estas son las anchoas tubulares, agarran una sección, no es que no tengo el cepillo cooker, pero lo voy a hacer con el pepe, lo pulimos un poquito, lo cepillamos de arriba, lo hacemos así, vamos a acomodar las anchoas tubulares, así, así, lo van acomodando, así lo abro un tantito, le quitamos un paso de esto ya, y le falta aquí, si ven que se ve muy flojo, muy ahogadito, le pueden poner otro pasador, así, disculpen el ruido, porque aquí está muy tardita, otra bajita que tengo que es bien la sosa, entonces así, la agarramos de este lado la sección, ahora la agarramos de este lado igual la sección del cabello, para acomodar las anchoas, lo cepillamos, así, así, le vamos a enroscarlo, y lo pasamos, tienen que tratar de acomodar las anchoas, porque no se ven así encimadas tampoco, darle su formita, no? vamos a enroscarlo, así, ahora, agarramos otra sección del cabellito, lo volvemos a pulir, para que se vean así esponjaditos, y, así, arriba, para que no quede este hueco, porque si no deberían ver, le ponen el pasador bien, y ven que notan que se les afloja, entonces le ponen otro pasador, lo acomodamos, igual de este lado, y este lado, entonces volvemos a agarrar otra sección, es intercalada, si agarras de esta sección, ahora para la otra la agarras de esta sección, y la acomodas, le das la forma, entonces ahora yo la agarro de esta sección, no, fue de esta sección, fue de esta, fue de esta, entonces la agarro de esta sección, y, así, o ponemos aquí, aquí, cerramos un pasadorcito y vemos que lo tiene bien el pasador en la anchoa vemos que está flojito le volvemos a poner otra aquí arriba para que les vaya a deshacer el cabello o la anchoa entonces así lo abrimos un poquito y ese ya es el último y así entonces agarramos un pasadorcito ahí está lo abrimos un poquito como abanico entonces lo noto muy flojito le pongo otro entonces tienen que dar cuenta entonces tienen que darle la forma a las anchoas estas se llaman anchoas tubulares así así bueno ya no tengo todos los flojitos le abrimos un abanico podemos acomodar las secciones vamos a poner un pasadorcito y así queda déjame ver déjame ver si alguien me trae por ahí por ahí pero bueno miren ya vieron si ven las anchoas aquí está ahí está no sé si lo pueden apreciar yo digo que sí ahí está las anchoas tienen que darle su forma ya vieron el petatillo bueno ya cuando terminan de de las anchoas le pueden quitar estos pasadores porque ya está atorado la el petatillo y como les vuelvo a repetir miren ahí está como queda le parten a la mitad y ahí está lo pueden intercalar después con el con otro otro tutorial del mismo petatillo les voy a enseñar anchas planas con un moño este un moño con unos chinitos poco a poquito les voy a enseñar mis tutoriales lo que yo he aprendido y espero les haya gustado mi tutorial que se llama peinado de petatillo la segunda parte porque la otra parte pues no me alcanzo y eso que era de 13 minutos ahorita está pasando 11 11 minutos con ya lo sé 12 minutos con 12 minutos con 2 segundos pero espero que les haya gustado y bueno pues eso ha sido todo mis queridos amigos y espero que les haya gustado y para ti mi mamá como siempre muy linda aunque está cansada pero me ayuda a grabar y gracias por verme espero que les guste mi video mi peinado lo que yo sé mis conocimientos y espero que se las haya para se las hayan pasado muy bonito en la vida con sus seres queridos muy alegres muy contentos les deseo lo mejor y muy pronto se acercarán pues para terminar este año que Dios nos permitió un año más de vida como de igual manera empezaremos otro año esperemos que sea un año para bien para todos nosotros y les grabaré otras uñas para este para terminar un año viejo como el nuevo ok entonces muchas gracias y nada más solamente un comentario al quien pueda ver este tutorial una promo de los comerciales que yo veo también en los tutoriales de marcas y todo de shampoo todo eso si me están viendo yo se los pido por favor si me pueden este como se les llama este promocionar este promotores así que me puedan ayudar a grabar mis videos más no largos simplemente que un poquito más reconocidos no porque quiero hacerme fama ni nada de eso simplemente que me gusta todo esto y quiero compartirlos con el con el público pero pues soy de bajos recursos y la verdad no tengo ese ese capital para comprarme una computadora buena y grabarme yo sola entonces si alguien me ve se los pido no trabajo no porque se afloja o esto como ven enfoquenme en mi andadera si me sostengo sola pero al momento que me ven con mi andadera pido trabajo no me lo dan por lo mismo no me quieren dar la oportunidad no pero bueno seguiré adelante y espero alguien me pueda promocionar o si hacerme esta propaganda este para ver como se graba un video este para que tengan más conocimientos de mi de su amiga entonces pues eso es todo mis amigos y espero les guste esta segunda parte que les grabé de este peinado que se llama peinado de petatillo con anchos tubulares ajá anchos tubulares entonces le pueden poner gel mojar el cabello bien mojadito para que no se hacen estos cabellitos y se va a ver más bonito entonces para la siguiente les mostraré otro tipo de peinados y bueno eso es todo muchas gracias por por ver mi video por verme a mi y por escucharme gracias y les mando un besote muy grandote y de nuevo tendré que grabar algo para que vean que no soy ni inútil ni ni nada de eso no que les vuelvo a repetir en otros tutoriales les he dicho que entro en depresión y voy a salir adelante muy fuerte en depresión pero aquí estoy por algo Dios me tiene aquí y hice bailar a pesar de mi problema he aprendido a mover un poquito más entonces les voy a grabar pero eso ya a lo mejor lo grabo con mi cámara y ya voy a la computadora ya saben lo subo directamente a la computadora con el microcd por favor ayúdenme entonces se los agradezco mucho y espero grabarles un tutorial de maquillaje muchas gracias y les mando un abrazo muy fuerte y los quiero mucho y un beso y un saludo a todos los que me ven muchas gracias espero que les guste y suscríbanse a mi canal hagan un comentario si no les gustó si si les gustó entonces yo les responderé entonces muchas gracias los quiero mucho bye bye